Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el máximo responsable de Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, porque Mattia Binotto está entusiasmado con Carlos Sainz Jr. y como dice él mismo, es aire fresco. Bueno, como sabemos en la Scuderia italiana, bendicen la llegada del corredor español Oriundo de Madrid y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, apenas un gran premio fue necesario para revelar lo que parecía bastante evidente que Mattia Binotto y Sebastián Fetel terminaran de muy mala manera y bueno, las indirectas fueron constantes cada vez que hubo oportunidad a lo que hay que sumar la gran acogida que ha tenido el piloto español Carlos Sainz Jr. en Ferrari con comentarios como ahora tenemos dos pilotos y similares. Bueno, como sabemos el mismísimo Mattia Binotto se deshizo de los elogios para el corredor español Oriundo de Madrid del que todo el mundo habla maravillas en el equipo domiciliado en Maranelo y que pese a su larga trayectoria en Fórmula 1 en la que ha pasado ya por cuatro escuderías en escudería Ferrari todavía necesitaban comprobarlo con sus propios ojos. Bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Binotto bendiciendo la llegada que el mismo motivó como primera opción antes de que empezara la anterior temporada 2020 incluso antes de tantear una hipotética renovación con Sebastián Fetel y esto fue lo que él dijo Carlos se llevará muy bien con Charles y el equipo se ha integrado bien con un ambiente muy positivo es aire fresco para nosotros y lo cierto es que a veces que se es que a veces lo que se necesita es aire fresco bueno, y esto fue lo que añadió el máximo representante de escudería Ferrari es justo lo que estábamos buscando, estamos muy contentos, ha sido una sorpresa muy positiva sabíamos que era un piloto fuerte y que sería rápido incluyendo las tandas largas aporta experiencia ya que aunque sea un piloto joven se ha experimentado la Fórmula 1 bueno, como sabemos, escudería Ferrari terminó muy satisfecha con el madrileño que si bien estuvo por detrás del monigasco Charles Leclerc confesaría que este corredor que se lo había tomado todo con mucha calma no tener todavía el Ferrari completamente en la mano y al ser el Gran Premio Bahrein una cita bastante particular con la suciedad que hubo en pista y el viento rachado y con esto me despido, adiós, comifuera, chao y con esto me despido, adiós, comifuera, chao